Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo a su amiga Karen Duarte y les doy la más cordial bienvenida a su canal de Hola Estudios TV. Hoy es día de estreno y les traigo la siguiente película titulada El Taur y su Gallo de Oro. Es una producción de Angie Chávez para Hola Estudios TV, en la cual participan Sergio Reynoso, Reinaldo Huerta y un gran elenco. Espero que la disfruten, que nos dejen sus comentarios, sus likes y si no están suscritos, suscríbanse porque vienen muchos más estrenos. Y así nos vemos en la próxima. ¡Miranda! ¡Miranda! Julián, ¿no has visto Esmeralda? No señor David, yo apenas doy rumbo a la hacienda, pero si la veo, yo le digo. ¡Esmeralda! ¡Gracias! ¿Estás esperando? Pues aquí me tienes. Estoy enamorado de ti. Yo también te quiero, pero tengo miedo. ¿Pero de qué? Ya sabes cómo es mi papá y creo que... Y tienes razón, no quiero verte cerca de ese muerto de hambre. ¿Pero qué tiene de malo que yo quiera, Julián? No, no tiene nada de más. ¿Pero no te das cuenta que no tiene futuro? No tiene dinero, hija. ¿Qué futuro te espera al lado de él? Yo voy a trabajar muy duro para cuidar a Esmeralda. ¿Seguro? ¿Y tú crees que le vas a dar lo mismo que le puedo dar yo? ¿Qué no entiendes? Pero tengo una oportunidad. ¡No, papá! Mira, vas a agarrar a tu madre y te me largas de mis tierras. No te quiero volver a ver cerca de mí, cargéntelo. ¡Mogroso! ¡Ya déjelo, señor! El dinero no hace digno a las personas. Pero existe clase, señora. Clase, cosa que ustedes no entienden. Así que ya, lárguense. ¡Vámonos! ¡Órale! Nosotros no necesitamos ese sueldo. Le hace más falta a ustedes. Tenemos dos manos para trabajar y salir adelante. Lo quiero ver. ¡Lárguense! ¡Vámonos, Julián! Pero, Julián, no te vayas. Pero un día seré gran entre los grandes. Y nos veremos igual, igual. Lo quiero ver, pero ahorita te me largas. ¡Órale! ¡Vámonos! Pero, Julián... Ya, ya estuvo bueno, ¿no? ¿Cómo amaneció mi princesa? Emocionadísima con la pelea de hoy. Será un gran desafío, Juan. Y nos va a ir muy bien, ya lo verás. ¿Qué tanto era tu madre y tu hermana que nunca pueden estar a tiempo? ¡Luna! ¡No vamos a llegar! No me siento bien, mi amor. ¿Qué te pasa, chiquita? Como que se me subió la presión. No, pues ni hablar. Si quieres, suspendemos y nos quedamos, ¿no? No, no, no. Vayan solos. ¿Estás segura? Sí. Bueno, no sé si no es un indicio. Ándale, pues. Mamacita, cuídese, ¿eh? Me la cuida muy bien, Anita. No se le despegue para nada. Por supuesto. Que lleguen bien los gallos, abuelo. Los gallos ya están enjablados, David. No te preocupes. Bueno, no, es traerte la camarada. ¡Qué patrofía! ¡Vámonos! 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 ¡Adelante! Patrofía. Ya estamos listos, mamá. Es que usted diga para irnos el compromiso. Ya terminé. Dime, ¿ya hiciste el encargo que te pedí? Pues, hablé con el gallero de don David, pero no le quiso entrar al jalo. ¿Y entonces, ahora cómo voy a ganar la pelea? Yo apuesto para ganar siempre. Ganar. Pues, el Beni tiene una idea. Entonces, ve y habla con él. Patrón, suerto, ya le di el veneno a los muchachos para que se lo pongan a la navaja Muy bien, espero que ese gallo se comporte a la altura Roberto, esa nunca te ha fallado Patrón, no hay nada de qué preocuparse ¿Me conseguiste las rosas que te encargué? Claro que sí, allá las lleva Benny Excelente, espero que a Esmeralda le agrade ¿Tú crees que le van a gustar? Claro que sí, escogí las más bonitas Padre, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo estás hijo mío? Muy bien padre, gracias a Dios ¿Cuánto tiempo sin verte? No has venido para la iglesia hijo, necesitas confesarte Ahora que vaya padre, voy a pedir por los dos Sí, trajo lanita para apostar Algo hijo, algo Bueno, si yo fuera usted, le apostaría el gallo de oro Ah, ese es el bueno Gracias padre, vámonos niños Ándale hija mía, que le vaya bien Qué bonita el pueblo padre Estamos trabajando en medio hijo mío Ándale, vamos Aquí me encuentro señores Con mi gallo bajo el brazo y también muchos billetes Para apostarle a mi gallo con toditita la gente Este es mi gallito de oro Siempre lo llevo conmigo Y ganando en todos lados Es bravo y muy decidido Entre leal o valiente Él ya es muy conocido Cierren las puertas señores Yo misma voy a soltar Esta hermosa caponera Que no se sabe rajar Y me apodan la lacrana Aquí en cualquier lugar Y me apodan la lacrana De amarrada las navajas La pelea va a comenzar Y alrededor del palentí La gente empieza a gritar Mi gallo muy decidido Él sabe que va a ganar Eso es todo amiga Otra, otra, otra Qué bien lo hace, ¿no? Cantar es su pasión Cierren las puertas señores Ya llegó ese hombre ¿Por qué esa cara? Me molesta su poquetería No comprende que no quiero nada con él ¿Con él que hace la jugada? ¿Quieres que hable con él? No, papá Es que ponerme su rayo Y si no Yo, yo puedo hablar con él A ver, a ver, a ver Tranquilícese Si se pasa El que va a hablar con él soy yo Ajá ¿Sabes qué? ¿Jugamos al resto? Pues yo creo, ¿no, papá? Ahí hay diez mil Jueganos 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 Corredor Diez mil más Jueganos Oye Esta es la última vez que te lo digo O haces que el gallo de Don David pierda Y te ganas un dinerito así de fácil No me interesa tu dinero ¿No te das cuenta que te puedes morir en este momento? Para morir nacimos Tuerto gente de Don David Vámonos Ya lo sabes ¿Qué querían esos cabrones? Quieren que felicitarnos porque tenemos un buen gallo y tenemos un buen partido Lo que parece que tienen miedo Eso no venía a felicitarnos Hacianos suerte Allá los espero Ya no me como eso que vinieron a darlos suerte Yo tampoco Te podría asegurar que quieran comprar al tío Macario Para que pierda la pelea Ojalá y no se le ocurra torcer al tío Macario porque lo veis muy mal Y si perdemos Ya los daremos cuenta Vamos Yo creo que sí Vámonos 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 Gracias. Los veo muy nerviosos. Ese gallo de oro, don David, es mucho gallo para el huracán. No se pesimista, cabrón, me eche la sal. Creo que estaba muy preparado el gallo de don Martín. Lo está, pero ese gallo trae sangre de campeón. Tiene que sacar la casta. Pues de modo, ya se llegó la hora. Vamos a ver si valió la pena el mineral que gastó el patrón. Pues tiene que ganar, si no será la última vez. Que el amarrador vea la luz del día, ya sabes cómo es el patrón. No digas eso. Pues sí, pero ya sabemos cómo es. Vénganse, vámonos, ya va a comenzar la pelea. Venga, venga, venga. Señoras y señores, tenemos una pelea pactada. El gallo de oro del señor David Maldonado contra el gallo. El huracán del señor Martín Macarena. Suelo. Sí. ¡Cis! 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 ¡Familio Maldonado! ¡Eso es todo! ¡Ah! ¡Ya viene el viejo ese! Hay que ser diplomáticas, hermanita. ¿Y esas flores? Son para que celebre usted con su familia ¿Cómo anda? Si es que usted no dispone de otra cosa Don Martín le está llevando flores a Esmeralda Y viene acompañado Lo peor es que ella le está dando entrada Miren, se las recibió A mí no me gustan los chismes Con permiso Hijo, vamos con tu papi No amigo, no se moleste Luego me pasa a pagar al rancho Las deudas de juego Son deudas de honor Felicidades Gracias, igualmente Con permiso Papio Pero mira la hermanita Ya la viste, siempre anda enseñando todo Ay, esa sí es terrible ¿Para qué se las recibiste? Pues me dijiste que tenía que ser diplomática Sí, pero no tanto Niñas, no estén amarrando navajas La familia Maldonado Son buenas personas No estén dando el mal ejemplo La acción de iglesia ¡Chingada madre! Nunca me imaginé ser humillado de esta forma Pero usted no tuvo la culpa, patrón ¿Te fijaste cómo me miró con desprezo a esa chamaca? A Martín Macarena nadie lo desprecia Esta me la corro por las buenas O por las malas Cállese, patrón No más eso me faltaba Que ella dijera algo Ella y su familia se burlaron de mí ¡Cállese, viejo cabrón! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? ¿Quién está ahí? Yo, Jorge, el veterinario Pues para mí que estás de pinche chismoso ¡Sal de ahí! ¡Venga aquí! Yo sé que aquí es el veterinario Viene a tener un caballo Solo acompaña al doctor Ya se va ¿Verdad, doctorcito? Mira, doctorcito Te recomiendo que tengas mucha inscripción Si quieres conservar tu chambita Mira, te voy a decir una cosa Casi todo este pueblo Me da trabajo Así que si tu patroncito no me da trabajo Créeme, no me quita el sueño Yo nomás te lo digo Porque los accidentes Están a la orden del día ¿Estás amenazando? Amor, hasta que te encuentro Oye, ¿pero qué pasó? Me dejaste ahí plantada Ya hasta acabaron las peleas Sorry, en cuanto llegué Me trajeron a revisar un caballo de emergencia Discúlpame, mi amor Me lo perdí Pero vámonos Don Martín Cálmese ¿Qué va a hacer? Lo que se hace con este tipo de mierda Así serás bueno ¿Cómo te atreviste a desobedecer mi voluntad? Yo no soy hombre que se vende Mucha honestidad Pues eso te va a costar la vida Para morir nací ¿Qué fue eso? Hay que hacer algo Vámonos Vente arriba Vale Una vez Salve Todo ahí Gracias 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 Señores Estoy perdido Esto Gracias Gracias Lo puede, señores Claro que sí, mi amigo Siempre y cuando tenga dinero para ti ¿Será suficiente con esto? Bueno Siéntese ¿Qué le parece si son cartas nuevas? A ver, mija Cartas nuevas ¿Me permite? ¿Me permite? No entiendo para qué quieres esas flores Ya te dije que las flores Ya te dije que las flores no tienen la culpa Si ese hombre se da cuenta que tú tienes esas flores Va a dar por hecho que tú quieres algo con él Nada de eso Nunca lo voy a aceptar No saben lo que acabamos de escuchar ¿Qué fue lo que escucharon? Martín Acaba de matar a un hombre O eso parece verdad, amor Así es Se puso iracuno con su amarrador Después de haber perdido la pelea Dios mío Por una pelea de gallos perdida Sí, está loco Por eso te digo que ese hombre es de lo peor Y vale más que tires esas flores Mira qué hermosa se ve ¿Quién me acompaña a caminar? Ay, conmigo no cuentes La verdad es que ese asunto estuvo espantoso ¿Verdad, amor? Yo sí, nomás me termino la copa Y voy contigo, amiga La verdad es que es una pelea nueva Muchas gracias, mamita Gracias Gracias Ni modo, amigo Esta vez le tocó perder No, amigo Al que le tocó perder es usted ¿Algún problema? Pensé que querías caminar No Solo quería hablar contigo ¿Lo dirás? Es sobre las rosas Es que la primera vez que me regalaron flores Me regalaron rosas Y ahora cada que veo rosas Me acuerdo de alguien muy especial para mí Por eso fue que la recogí Déjame adivinar ¿Quién te lo regaló? El tal Julián Sí Con su primer sueldo en el rancho Ay, tú con ese amor enfermizo ¿No se te hace muchísimo tiempo para pensar en una persona que ya se fue? Es más, yo ni lo conocí Tal vez ya esté casado Tenga hijos Ni piense en ti Tal vez Pero ¿Cómo se deja de pensar en alguien que quieras? Y que amas ¿Hay alguien ahí? ¿Qué haces? Si alguien se te va a hacernos daño No se va a ir limpio Salga de ahí quien quiera que sea Si no quiere meterse en problemas ¿Por qué tan agresiva, Esmeralda? ¿Y quién es usted? ¿Quién le dijo mi nombre? Yo soy el primero que te trajo flores Oye, ¿no te acuerdas? Julia Mi amor Bueno Yo creo que salgo sobrando Qué bueno que llegaste, Roberto Quiero que me consigas otra pelea con don David Pero si no le fue nada bien en las peleas Por eso quiero la revancha Entonces hay que preparar un gallo para la otra pelea Vamos preparándole algo especial ¿Tú conoces al amarrador de don David? Búscalo y apalárate con él ¿Para cuándo la quiere? Lo más pronto posible Llévate al tuerto por cualquier cosa Está bien Te voy a pedir un favor, David Que el dinero que ganaste Lo inviertas en el rancho Bueno, yo tenía otras ideas Para hacer reproducir más Tú y tus inventos Pero de este momento te digo que no Por favor, mujer Mira Por Dios que van a ser mis últimas peleas Ya, tranquila Las últimas, David Ese dinero no rinde Mira, mujer Yo le llamo a la suerte a mi negocio Y como verás No nos ha ido tan mal con este rancho, ¿no? Solo te pido que me dejes desayunar en paz ¿Puede ser? Hombre ¿Y tú dónde vas tan de mañana? Voy a montar Hace tiempo no lo hago Y el día está maravilloso Con cuidado, hija ¿Qué haces, pa? Buenos días, buenos días Buenos días ¿Tú también vas a montar? Ay, no Qué flojera, pa Voy a ver a mi novio ¿Y tú sabes por qué el buen humor de tu hermana? Ah, pues es que llegó ayer muy tarde Hablando del amor de su vida Quien quiera que ese sea, ¿verdad? Tu hermana no ha tenido novio Ay, ya sé Es una burrida Pero yo creo saber de quién se trata ¿No vas a desayunar? Perfecto, baño ¿Qué mosca le picó, eh? No sé ¿Qué me preparaste, nanita? Te preparé tu chocolate que tanto te gusta Ay, qué rico Oye Tú que eres tan cercana con Esmeralda ¿Quién es ese amor de su vida? Ya sé lo que quieres saber Se trata de Julián ¿Lo recuerdas? El hijo de Doña Cata La que trabajaba en el rancho Ay, claro Cuando éramos chamaquitas Estaba súper enamorada de él Creo que le lloró como mil años Gracias Un saludo, ¿no? Un saludo, ¿no? Y esta vez para siempre. ¿Qué pasa? ¿Estás comprometida con alguien? No, no es eso. Es el mismo problema de siempre. Mi padre. No te preocupes. Yo voy a hablar con él. Y esta vez tendrá que entenderlo. Pues yo no estoy dispuesta a perderte de nuevo. Ni yo tampoco. ¿Te acuerdas? Para siempre. Claro que me acuerdo. Por eso regresé por ti. Espera. ¿Estás segura? Yo puedo esperar. Pero yo no. Espere todos estos años. Bien. 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 Música ¿Qué me miras? Te ves hermosa. Ya me tengo que ir. ¿Pero por qué te cambias? Me están esperando en la casa. Si quieres yo te llevo. Julián, la última vez que nos vimos te pedí que no te acercaras a mi hija. Sí lo recuerdo. También recuerdo el motivo. Que dijo que no tenía ni para botas ni sombrero. Pues si piensas que por las botas que traes voy a cambiar de opinión, te equivocas. No, señor. Pues entonces ya te estás largando de mis tierras. Si no quieres que te saque a patadas. Estas tierras ya no son suyas. Y gente contó ese cuento, ¿eh? Hace dos meses. Usted vendió estas tierras. A ver, lo hipotequé que es diferente. Estas tierras siguen siendo mías. Se equivoca. Ayer se venció la hipoteca. Cálmate, papá. Julián, tienes que explicarme cómo es que tú sabes lo de las tierras del rancho. Porque yo mandé prestar el dinero a tu padre. Pero si yo quiero, en estos momentos, le quito las tierras. Maldito oportunista. No, señor. Yo simplemente me dedico a las hipotecas. Pero si tiene el dinero. Dígame, ¿o cómo lo hacemos? Pues ayer gané una apuesta. Y solo me alcanzaría para cubrir la mitad. Pero, ¿sabes qué? Mejor quédatelas. Ya sabes que al que obra mal se le pudre el... Vámonos, niña. Vámonos. ¡Venemos a hablar contigo, Panchito! Ya sé los que vienen. Que no cuenten conmigo. Yo prefiero que lo pienses un poco. Porque tu patrón tiene una tratada de gallos con Don Martín. A mí de donde ha venido me ha hecho nada. Justamente para eso estamos aquí. Para que le avises. Y que te quede bien claro que tienes que dejar floja esa navaja. Más te vale que gane Don Martín. Tú sabes cómo hacerle. Al fin que te da, vamos a ver tu buena parte. Chabelita. Ya te he dicho mucho que no estés mirando esas películas en la televisión. Ay, padrecito. Se lo juro por esta. Que esta vez pensé que era una película normal. Pues no, Chabelita. Esas películas no son normales. Y ya váyase para la casa que la está esperando su marido. Ok, padre. Gracias. Gracias. ¿Vienes a confesarte? Ya cerré la iglesia. No, padre. Realmente, yo no vine a confesarme. Sino todo lo contrario. Yo vine a confesarle a usted. ¿Cómo? Yo puedo ayudar a tu parroquia para que reciba más recursos. Siempre y cuando tú me ayudes a mí también con la información que necesito. No te voy a dar nada. No. Deja ahí. No agarres eso. Ah. Aquí apunta los pecados de tus celireces. Qué cabrón eres, padre. Eso no es tuyo, Martín. Eso solo le pertenece a Dios. Qué interesante. Aquí está todo lo que yo necesito. Muchas gracias por tu cooperación, padre. Muchachos, denle el diezmo al padrecito. Se lo merece. ¿Es usted el mismo diablo, don Martín? Y ahí te lo dejo para que nos lo tome a cuenta el señor. Yo quiero que nos casemos en una iglesia así bonita. ¿Cómo está bien, chiquita? ¡El padre! ¿Qué le pasó? ¿Está usted bien? Con cuidado. Despacio, despacio. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Estoy bien. ¿Seguro? Sí, está bien. ¿Pero qué le pasó? Un accidente, hija. Venía caminando, me resbalé y me caí. Pero todo está bien. ¿Seguro? Sí, sí. No te preocupes. Oh, gracias, gracias, hija. ¿Seguro que está bien? Sí, hijo. Sí, estoy bien. ¿Seguro que solo pasó eso? Sí, 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 hija. No te preocupes. Muchas gracias. Dios los bendiga. Ay, con permiso. Está raro, ¿no? No, ¿viste el dinero? Sí, por eso. Vente, vámonos. No te preocupes. No te preocupes. ¿Cómo te sientes en tu casa? Ay hijo, como una reina, tan grande y tan linda, pero que estoy tan cansada y tan enferma, que ya no puedo hacer el quehacer de mi casa. Pero para eso te conseguí a Lucía, para que te ayude y te cuide cuando yo no esté. Ay hijo, tú tan lindo como siempre. Siéntate más. Y cuéntame hijo, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué crees? Mire Esmeralda. Lo malo es que llegó donde vi. Ese hombre no es buena persona. Recuerdo como nos humilló y nos corrió hace años. Él es malo. No hay malo. Eso mismo pensaba yo. Pero ahora que lo vi, me di cuenta de algo. ¿Te recibió bien? ¿Ya cambió? No, para nada. El que cambié fui yo. Ahora me doy cuenta de que él quería solo lo mejor para sus hijas. Y yo no era eso. No me digas que ahora sí te aceptó como yerno. Sigue en su misma posición. Pero cuando se dio cuenta que puedo ser dueño de gran parte de sus tierras, lo vi cansado, derrotado. Y yo, como si no entendiera que ahora somos iguales. Siempre han sido iguales. Julián, recuerda que todos los seres humanos somos iguales. Pero ahora las cosas han cambiado. Hijo, no te metas en problemas. Cuídate mucho. No va a ser así. Pero bueno, me tengo que ir a cambiar porque voy a ir a la cantina. Tengo una jugada de póker. Tú sabes que no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, Dios te bendiga. Francisco, venimos a levantar los huevos que vamos a llevar en Cobar. Oye, ¿qué te pasó en la cara? Nada. Pues, ¿quién te lo hizo? Los hombres de San Martín. Se quedó bien enchilado. Por seguro algo va a estar planeando. ¿Quieres la revancha con los gallos? Seguro vinieron a comprarte. Así lo intentaron al otro amarrador. Como si yo no los conociera. Lo que me apure es mi familia. Tú no te preocupes. Nosotros nos vamos a encargar de eso. Tú nomás ve y diles que la jugada va. Mira, así tenemos que saber qué es lo que se traen esos cabrones. Bueno, cuenten conmigo. A ver, acompáñenme para darles los huevos. ¿Usted algo de tomar? Sí, gracias. Tráeme un whisky derecho, por favor. Sí, claro. Oye, de casualidad no conoces a un señor que se llama don Martín Macarena. Eso es. Uf, sí, claro. Es un hombre muy importante. De hecho, le otorga en llegar. Déjame, le traigo su whisky. Gracias. No vayas a querer empezar a apostar. No hay nadie jugando ahorita. Además, quiero pasar un rato tranquilo y agradable contigo. ¿Por qué no quiero que seas una copia exacta de don David? No hables así de don David. Es su único pasatiempo. Pero ese pasatiempo es caro. ¿Y qué sabes del enamorado de Esmeralda? Pues es un muchacho que se llama Julián y acaba de regresar al pueblo. ¿Y qué planes tiene? ¿Habrá boda? Pues no sé, porque don David no lo quiere para nada, para nada. Don David es buena persona. Seguro le va a haber visto bueno. No creo, porque don David es una persona muy testaruda. ¿Qué tienes? Gracias. De nada. Supongo que usted es Martín. Así es, amigo. ¿Julián? A sus órdenes. Siéntese. Gracias. ¿Qué le parece, don Martín? Si nos echamos una manita de póker. Pues nos la echamos. A ver, Lili. ¿Nos traes una baraja nueva, por favor? Por supuesto, Martín. Gracias. De nada. Bombón. ¿Qué le parece, don Martín? Esmeralda, ¿dónde andabas? Salí a montar toda la mañana. ¿Acaso Julián es el hombre del amor del que todos hablan? ¿Todos? ¿Qué te han dicho? La cara de tu padre lo dice todo. Mi padre nunca lo ha querido. Y ahora menos que nunca. Tú me distrae. ¿Cómo? ¿Discutiste con mi papá? ¿Te cachó con Julián? ¿Quién te viera, Esmeralda? Tú tan modosita. No, es solo que no le he agradado volver a verlo. ¿Acaso hay algo que no nos has contado? ¿Algo que tenga que ver con tu relación con Julián? Nada que contar. Solo que Julián ahora es un hombre de negocios. Es un gran empresario y se dedica a lo de las hipotecas. Imagino que ahora tu corazón está hipotecado. ¿Hay algún problema? Creo que el que tiene que contarte el resto de la historia es mi papá. ¿Tu papá? Me da la corazón nada que esto es más grande de lo que nos imaginamos. ¿Mi papá se metió en problemas otra vez? Solo puedo decirte que Julián es un hombre de gran corazón. Yo conozco a Julián y sé que algún día se ganará de tu padre. Pago por ver. Parece que ando de suerte. Ya veo, amigo. Seguimos jugando. Claro. La noche es larga. 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 Y cinco más de lo que nos hace. ¿Me pago lo mismo, amigo? ¿Qué traes? ¿Puedes matarme esta? También esa. parece que ahora traigo más suerte que las otras veces no ya veo amigo sigamos claro que te parece vamos abriendo con 20 me parece muy bien aquí tiene sus 20 va a un 100 de acuerdo le doy su 100 ¿puedes matarme esta? eso no puede ser posible no puede ser que una baraja tenga 5 haces pues ni yo mismo lo entiendo tú mismo viste que destapamos una baraja nueva mejor pedimos otras cartas y volvemos a jugar no amigo yo gano tú me ganaste 3 partidas y yo te gané la última estamos cobrados y también pagados yo no me he levantado de la mesa el dinero sigue allí así que pide otras cartas y las revisamos ¿cómo te atreves a poner en entredicho lo que dijo el patrón? tú aquí no eres nadie y don Martín es una persona muy respetable tú no te metas muchachito aquí están hablando los patrones así que mejor no opines como dijo don Martín cobrado pagado así tiene que ser más claro ni el agua amigo vámonos que tenemos que festejar las penas de los otros usted no se puede ir yo no soy nuevo en esto suéltalo imbécil vagis de arma y a la vagis te digo yo soy la cascabel don Martín muchas gracias te espero mañana en mi rancho a las 12 del día te mandaré la ubicación ahí nos vemos gracias tienes que aprender a perder amiguito Julián vámonos a seguir la fiesta mira es Julián 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 por favor reacciona Julián Julián levántate por favor Julián reacciona por favor Julián ¿qué pasó patrón? ¿todo bien? ¿todo bien mi tuerto? de donde yo soy siempre se gana y cuando no se arrebata ¿qué hay que hacer? vámonos a seguir la fiesta vámonos seguro no 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 Hola, soy Esmeralda. Ábreme, por favor. ¿Quién la ha visto a Esmeralda? Fui yo. Permíteme, doña Cata. Yo abro la puerta. Gracias, amiga. ¿Cómo estás, amor? Bien, ¿y tú? Está. ¿Quién le avisó? Porque creíamos que era necesario que lo supiera. Me tenías muy preocupada. Lo siento, mi amor. No quería que te preocuparan. Discúlpame, no quise ser indiscreta. Deberías de estar agradecido. Tus amigos estuvieron ahí para ayudarte. No sé, agradecido sí estoy, madre. Lo que no entiendo. ¿Cómo supieron de mí? Fue el cáncer de que estuviéramos ahí. Lo bueno que nomás fueron golpes. Te pudieron haber matado. Si hubieran querido matarme, lo hubieran hecho. Ellos solamente querían el dinero a la mala. Por eso digo que no tengas tratos con don Martín. Ese hombre es de mala entraña. ¿Con ese señor fue el problema? ¿Con don Martín? Sí, pero solamente fue un juego de cartas. Para ese hombre, las apuestas son su negocio. No es bueno que tengas tratos con él. Para él no fue un simple juego. Tienes que tener cuidado con ese señor. Trataré de evitarlo, pero tengo un pendiente con él. Mija, ya no quiero que te quedes más tiempo aquí. No quiero que vayas a tener otro problema con tu papá y te vaya a madriar. Está bien, abuelo. Gracias por traerme. Claro que sí. Doña Cata, que lo que se le ofrezca, aquí estamos a la orden. Muchas gracias, señor Daniel. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud para todos. Salud. Salud, pobre. ¿Qué pasó, mis reinas? Ya llegó lo que les hacía falta. Salud. Salud. ¿Estás bien? ¿Te sirvo tu trago? ¿Sabes qué, mija? Quiero estar solo. Mejor me diviertes tú. Lo que le hace falta es que le hagas un trabajito, mija. ¿Sí me explico? Claro que sí. Vámonos, Patrón. Patrón, ¿ya pensó qué vas a hacer con ese tipo? No me vengas con esas cosas que me gustas ahora. Ya veré qué se me ocurre hacer con ese maldito trago. ¿Y cómo es que le ganó ese tipo, patrón? ¿No me ganó? ¿Se dio cuenta del truco de la baraja nueva? Picha suerte. No entiendo cómo le salieron los dos asos a él. Pero ¿saben qué? Hoy vamos a celebrar. Porque pronto ese hombre estará muerto. A Martín Macarena nadie le pone una mano encima. Vendemos por su infinito y eterno descanso. Salud, salud. Entonces fue una noche muy intensa. Sí. La verdad que no le fue nada bien a Julián. Y a pesar de los golpes, me cayó muy bien. ¿Entonces esta la dejó ahí, don Martín? Sí la dejó sobre la mesa de la cantina. ¿Qué tienes? Es que esta libreta es del padre Miguel. ¿Pero por qué la tendría don Martín? A ver, déjame ver. No, 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 no. Esto no lo puedes leer. Ni tú ni nadie. Se lo tengo que entregar al padre. ¿Qué hacen? Voy a salir a dar una vuelta con Julián. ¿No quieren ir? Yo quisiera ir, pero tengo que pasar a recoger el traje que voy a ocupar el fin de semana para el palenque. Y es más, quiero pasar a ver a Pablo a la oficina. Sí, hablé con mi papá. Nosotros también vamos a ir al palenque. Y otra vez va a jugar con don Martín. Ay, ese hombre siempre ha metido en las apuestas. Sí, ya sabes cómo es mi papá. Mira, a mí me encantaría ir con ustedes, pero tengo que ir a hablar con el padre Miguel. Además, resulta que Julián y Jorge se conocen. Van a ir a comprar unos gallos juntos. Igual y más tarde los alcanzo. Perfecto. Te voy a vivir, hermanita. ¿Quieres más café? A ver, dime cómo está eso del mano a mano. No sé mucho, pero don Martín quiere ir de revancha con el gallo. ¿Tendremos con qué salir? Claro que sí. Está bueno. Don David, ¿quiere decirle algo? Quieren que amarre mal. Ya se me hacía muy hojón, papaloma. Yo sé que tú serías incapaz de hacerlo. Eres como de mi familia. Gracias por decirme, Concha. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¿Qué haces con este tipo? ¿A quién compro unos gallos? Con mis propios gallos me quieres quitar mi tierra. Ya le dije a su hija que... Sí, ya me lo explico. Déjame decirte que no estoy dispuesto a perder mi patrimonio. Te voy a pagar hasta el último centavo que te deba. Y si crees que este gesto te lo voy a agradecer, te equivocas. Mire, don, no lo hice por usted, lo hice por su hija. Ya te dije que a mi hija la dejas en paz. Vamos a evitar problemas. ¡Vámonos! Te agradezco que hayas estado ahí. Por lo menos uno de mis hombres se me ha vuelto. Ay, don Martín. ¿Y a poco para eso me mandó llamar? ¿Verdad que no? No, precisamente. Tengo un negocio contigo. Hay unas tierras que quiero que compres a tu nombre y yo pongo el dinero. ¿A mi nombre? Pero ¿por qué no las pones de una vez a su nombre? Porque nunca me las venderían a mí. Quiero que vayas y busques a notario y se las compres. Por las buenas, o por las malas, o por aquello de que no quiera venderlas. Hoy mismo va a tener esos documentos en su poder. Aquí tienes todo para cargarle las cosas. De tu sueldo, cuando regreses. Ya sabes que soy generoso, pero muy generoso. Generoso. Yo lo sé, don Martín. Yo lo sé. Venimos a saber tu respuesta. Agílate, Petrón, que sí. Que sí a mí mamaron la pesta. De la otra razón, ¿qué hay? Conmigo no cuentas la cosa chica. ¡Ah, no! Mira, mira, ¿ya vieron quiénes están ahí? Hay que ser discreto. Otra vez así quedamos. Aquí tiene. ¿Dónde la encontraste? Una amiga me la entregó. ¿Estaba usted en un bar anoche? No, hija. Esta la había perdido hace unos días. ¿Y entonces cómo la tenía Martín Macarena? No lo sé. ¿Sabe usted que mentir es uno de los peores pecados? Pero peor aún, escribir los pecados de todos sus feligreses. ¿Por qué la leíste? Porque si no, ¿cómo iba a saber de quién era? ¿Desde cuándo sabe usted que mi padre se endeuda de esa manera? No te preocupes. Tu padre sabrá salir adelante con el favor de Dios. Gracias a todo esto, ahora el diablo, al que le dicen Martín Macarena, nos tiene en sus manos. Que Dios lo perdone. Ya vienen las vacaciones, necesitamos sacar todos los pendientes, si es posible, cuanto antes. Ya casi termino, solamente me faltan unas certificaciones que hacer. ¿Sabes cuál es la que más me interesa? La de las empresas de Ecuador, te la encargo mucho. ¿En qué puedo servirle? Con permiso. Propio. Licenciado Castillo, vengo a pagar una deuda de una hipoteca. ¿Se trata de las propiedades de don David? Sí, así es. ¿Es usted la apoderada legal? No, pero tengo entendido que esa hipoteca pues ya está vencida. Y bueno, mira. Yo la puedo comprar sin ningún problema. No puedo hacer nada por usted, si ha puesto una prórroga de un mes para liquidarla de oro. ¿Por qué no me hace el favor de revisar esos documentos otra vez? A ver cómo me puede ayudar. Claro que sí, deja ver qué puedo hacer por usted. Gracias. Yo vine aquí por esos documentos y por esos años tengo que llevar. ¿Qué estás diciendo? Que firmen los papeles. ¡Fírmelos! Claro que no los voy a firmar. ¡Quiero firmen! ¡Fírmalos! Ok, 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 ok. ¡Cáchate! Ok, ok, ok. ¡Rápido! ¡Muy bien, licenciado! ¡Muy bien, licenciado! ¡Muy bien, licenciado! ¡Por favor! ¡Reacciona, mi amorcito, leto! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡No cierres tu sujeto, mi vida! ¡Por favor! ¡Por favor, mi amor! ¡Doctora! ¡Por favor, mande una ambulancia que la notaría 25! ¡Hay dos personas heridas! ¡Aquí espero! ¡Mi amor! ¡Reacciona, por favor! ¿Y cómo te fue con el padre? ¿De veras, mi amor? Te vi extraña cuando fui por ti a la iglesia. ¿Tú sabías que mi papá tiene una deuda enorme? ¡Oh, sí! Me acabo de enterar estos días. Pero no te preocupes. La deuda es conmigo y habla con Emeralda. Yo la voy a ayudar. Te agradezco mucho el apoyo, Julián. Aunque todo esto me preocupa mucho porque demuestra que mi papá ya tiene un problema grave con el juego. Mira que arriesgar el patrimonio de toda la familia está grave. ¿Y a eso fue que fuiste a ver al padre? No, fui a llevarle una agenda que me entregó la lacrana. ¡Oh, sí! Te la vi esta mañana y por esas razones que estás tan preocupada. La verdad es que no estoy preocupada. Estoy enojada. Ese padre hipócrita escribe todos los pecados de la gente. ¿Cómo ves? Qué poca, ¿no? ¿Y tu papá está en esa libreta? Lo más grave es que obviamente la tuvo don Martín. Y ese desgraciado solo está esperando el momento para fregar. Sí, es cierto. Martín tenía esa libreta el día en que jugamos cartas ahí en la cantina. ¿Aló, amiga? Emeralda. Pablo se está muriendo. Y no sé qué hacer. Lo encontré tirado en la oficina y estaba tirado en el suelo. Y no sé qué hacer, amiga. ¿Cómo? Estamos aquí en la casa. Va llegando la doctora ahorita, Peña. Vamos para allá. Chicos, tenemos que ir con Alacrana. Pasó algo con Pablo. Déjeme sola, por favor, para poder coser sus heridas. Está sangrando demasiado. Habrá que trasladarlo al hospital. Esto es más grande de lo que pensé. Doctor, ¿qué puedo hacer? Tráigase un recipiente con agua hirviendo o alcohol gasas, por favor, ¿sí? Ok. Te voy a cumplir la promesa que te hice. La próxima semana será la última vez que juegue a Dios. Cierra la boca, David. Me conformo con que nunca más apuestes. Mira, tengo que cumplir algunos compromisos y pagar algunas deudas. Pero por esta, que la próxima semana, nuestra vida va a cambiar. Promesas, promesas. Nada que cumple, ya no te creo. Hombre, no seas tan desconfiada. Tenme algo de fe, ¿no? Fe en Dios. Si tú eres el diablo, ya está, yo estoy apostando. Mira, te voy a proponer algo para que estés tranquila. Si yo después de la próxima semana vuelvo a jugar gallos, me das mi libertad. Y yo me voy tranquilo, ¿cuál es la bronca? ¿Y la nieve de qué la quieres? De limón, mi amor. ¿Cómo te crees? Par de tortolitos. Aquí les traigo un poco de café. Ay, qué linda, güera, gracias. Mándale, amor. Gracias, amor. Patrón, la señorita Esmeralda ha tratado de comunicarse con usted, pero dice que no le contesto. Pero es que no traigo el teléfono. ¿Dónde estará mi teléfono? Parece que en el cuarto. ¿Qué pasó? Al parecer han tratado de matar al novio de la lacrana. ¿Cómo pasó eso? Aparecer y lo atacaron en su oficina. Ay, hombre. Tan bien portado, tan educado. Pues ojalá irla libre. Dios lo ayude. Cualquier cosa lo mantenemos informado. Sí, vaya, muchachos. Con permiso. Con permiso, patrón. ¿Cuánto te costó el favor? Nada, don Martín. Mire, el señor se puso medio necio y empezó a hacer muchas preguntas y pues al final se rehusó a colaborar. Pero aquí tiene lo que usted quiere. ¿Lo mataste? ¿Por qué no tiene testigos? Claro. Los dos están bien muertos. Bueno, estos documentos tarde o temprano serían míos. ¿Cascabel? Sí. Ahora quiero que pertenezcas a mi equipo. Tómalo. Tú te lo has ganado. Gracias. Se lo agradezco mucho. Un placer trabajar con usted. ¿Y te alcanzó a decir algo, amiga? ¿Por qué los atacaron? No. Yo solo sentía que se moría en mis brazos. ¿Sería algún atentado? ¿Pero robaron algo? No, nada. ¿Qué se puede llevar en una oficina que hay puros papeles? Ya terminé de atender a Pablo. ¿Cómo está Pablo, doctora? Grave. Perdió demasiada sangre. Las próximas 24 horas serán muy importantes para su recuperación. ¿Qué está tratando de decir? ¿Qué hay que llevar al hospital? Está muy débil. Sería lo más conveniente. Y vamos a ver cómo evoluciona. Yo no creo que es buena idea que nos llevamos al hospital. Creo que debemos tener más información sobre el atentado. Además, es mejor que ellos crean que está muerto. ¿No creen? Totalmente de acuerdo. Peligra más en el hospital. ¿Puedo quedarme? Voy a cuidarlo, doctora. Mire, yo no soy doctor, pero soy veterinario. Entonces, con sus instrucciones, puedo hacerme cargo. Está bien. Respeto su decisión. Estaré pendiente de ustedes y ya. Tomo mis cosas y me voy. Ya. No te preocupes. Se va a recuperar, ¿ok? ¿Qué te pasa, papi? Lóngate. ¿Qué? ¿Y por qué me tratas así? Nos vemos en el bar. Ok, si sale en una jugada, te aviso. ¿Escuchaste? Date la vuelta. Vamos a ver si podemos ayudar en algo. ¿Cómo te gusta buscarle tres patas al gato? Mi amor, tú te quedas en la troca. Puede ser peligroso. Ok, amor. Por favor, tened cuidado. Tira tu alma, estúpido. Ya ves cómo es la vida y la muerte, muchachito. No. ¿Vas a quitarla? No. No iba a dejar que te mataran. Tranquila señora, jamás venimos a ayudar ¿Ya viste? Esto nos pasa por letiches Tuvieron suerte Esa gente, son peligrosas Va a ganar mamá Muchas gracias amigos Tus hombres, son de Don Martín Tal vez te los mandó A ese tipo lo ofendí cuando estábamos jugando a baraja Yo pienso que venía por revancha Ándese con cuidado A él, nunca le gusta perder Muchas gracias Yo sabré cómo reconvecharlos ¿Viste, Sarban? Ya mamá, tranquila ¿Dónde fue? A ver, díganme cómo estuvo el asunto ese de la balacera de la gente de Martín Pues matamos a uno y al parecer a la otra lo mató la madre al hombre que defendimos ¿Y quién era ese hombre? ¿Alguien conocido? Se llama Julián No hubieran dejado que se muriera Pero patrón, eran los hombres que le han hecho daño a usted De una manera, ya pagaron sus pechorías ¿Cómo está el hombre? Está herido, patrón Vaya hija, hasta que llegas ya siéntate a desayunar No, voy a salir, estoy esperando que me reconheces Julián no va a venir Papá, ya habíamos hablado del tema No te contesta el teléfono, ¿verdad? Es que está herido ¿Qué le hiciste? ¡Yo nada! Mi papá no tuvo nada que ver, Esmeralda Lo que pasa es que lo atacaron anoche No, nada de esto Si anoche me dejó en la puerta del rancho y se fue a su casa No Es verdad, señorita Nosotros le ayudamos y lo dejamos en la puerta de su casa ¿Quién es? La gente de Martín Espérate, Esmeralda ¡Esmeralda, hija! ¿La seguimos, patrón? No Déjenla que se vaya Voy a cumplir mi palabra Que diga, patrón ¿Por qué no le das una oportunidad a Julián? Esmeralda lo ama de toda la vida ¿Por qué no la quieres ver feliz? Claro que sí, hija Ya veremos Diga Esmeraldita Soy yo, don Martín ¿Quién le dio mi número? Siempre hay formas de conseguir las cosas Me preguntaba si te gustaría ir a almorzar Ya se lo he dicho muchas veces Mi respuesta es no ¿Cómo te atreves? Siendo yo tan importante Por eso mismo Usted es un hombre muy ocupado Y mi respuesta es No Mira, mija Para ti yo nunca estaría ocupado Claro que sí Usted debe estar muy ocupado Enterrando a sus gatilleros muertos Y no me diga, mija ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Vaya a contar a sus hombres Quizá le falte alguno ¿A qué te refieres? Usted mandó a matar a mi novio Julián Y por eso sus gatilleros están muertos Julián es mucha pieza para ellos Mira muchachita Tú vas a ser mía por las buenas o por las malas Así tenga que matar a ese Julián O a quien sea ¿Dónde están sus compañeros? No llegaron Quiero que los busquen de inmediato Quiero saber qué les pasó ¿Qué les pasó? ¿De qué? ¿A qué se refiere? Al parecer los mataron ¿Cómo que los mataron? ¿Sí? Ese maldito Taur Mató a mis muchachos Y todavía me quiere quitar a mi mujer Eso no se lo voy a hacer Pero no se lo voy a perdonar nunca Quiero muerto a ese infeliz Así será Vamos a martirnos mal Vamos, podemos ¿De veras no quieres ir al hospital? No, güerita Mi mamá ya me curó Así que no te preocupes Además juega nomás honrosón ¿Y por qué te quisieron matar? No lo sé Yo pienso que esto es Obra de una revancha Cuando fui a jugar cartas Un tipo me quiso hacer trampa Y yo lo descubrí ¿Y quién fue ese? Tú no te preocupes Todo está bien Yo pienso que no me quieres contar Y creo que tu vida corre peligro Deberías de irte del pueblo Mientras pasa todo esto No Yo vine a quedarme Y me voy a quedar contigo Hija Los gallardos nunca nos acopardamos Hijo Tú decides lo que haremos Pues yo vine a quedarme Y así va a ser Jamás te dejaré otra vez, güerita ¿Cómo lo ves, amiga? Mal Muy mal Y lo peor es que No sé qué hacer Si él sigue así Oh, amiga No pierdas la fe Él va a estar bien Se va a recuperar No reacciona Pero tú no viste nada Solo vi salir una mujer De la oficina Pero no creo que haya sido ella ¿Era alguien que tú conocieras? ¿Una clienta o algo? No Mira, no te preocupes Voy a quedarme aquí con ustedes Voy a hablar con la doctora Para ver si le puedo poner suero Y de cualquier manera Voy a estar aquí a cuidado ¿Ok? Gracias Ay, amiga Tienes que ser fuerte ¿Eh? ¿Dónde había? Gracias, profesor Muchas, suerte Porque vamos a ganar Dios te oiga Gracias, suerte Gracias Hay que checar que no voy a hacer ninguna trampa Y me checa las apuestas Creo que sí, patrón Patrón, Francisco es hombre de palabra No creo que lo vaya a fallar Más le vale Bueno, niñas Yo, aquí le trago este obsequio de mi patrón Muchas gracias Gracias Dile a tu patrón Que cuando nosotros ganemos Yo misma Le voy a llevar una botella Pero de champán Eso no sirve Dile a Martín Que terminando la pelea Con gusto Nos tomamos la copa Gracias ¿Estuvo muy bien, mamá? Ay, bueno Ese tipo no merece Ni tu desprecio Es un naco Ignóralo Nos la vamos a pasar Vamos a ganar, papá Hombre Ahí traemos Mira, ahí viene ya Hay que amarrar bien, eh Venga Ese es nuestro gallo Bien Venga, familia Vamos Ni modo, mi amigo Nos tocó perder Permítame estrechar su mano Y ofrecerle mi amistad Aquí la tienes Como te mandé decir con tu gente Te vamos a invitar un trago De tu propia botella ¿Sí? Dilele Con gusto De tu salud Nos vemos pronto Hasta pronto Úndale Señores ¿Qué dice? Cuinho Cuinho Yo ¿Qué dice? Cuinho Del Cuinho Que linda mi hija Foto, foto Eso Que mi amor Ni creas que te escapaste Dijiste que la boda era para octubre Verdad doc Que no todavía hacían como para fiestas Ahora si soy un doctor Cuando antes era un simple veterinario Ahora a ver como haces para zafarte A ver como Ni que fuera castigo A que te refieres Y ustedes para cuando Porque el que no se raja aquí es Julián Pues yo mas que puesto Y ella lo sabe Bueno si para el amor no hay tiempo Y yo no tengo prisa Y que les parece muchachos Si soy el padrino de su boda Si 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 Pues ya era hora Que después de 20 años Dios me concediera este milagro Ver a mis hijos felices Y apúrenle Porque quiero nietos Así se habla Como cuando éramos niños Esmeralda, ¿quieres ser mi novia? Sí, claro, para siempre Julián Esmeralda, ¿quieres ser mi novia? Para siempre Julián Gracias por ver el video